La Universidad Católica Santo Torillo de Mogrovejo, USAD, inició sus actividades académicas el 14 de octubre de 1998. Es una comunidad de profesores y estudiantes al servicio de la sociedad que armoniza fe y ciencia como norma de vida cristiana. La USAD cuenta con infraestructura y tecnología de primer orden, facilitando a profesores y estudiantes una formación personal y profesional adecuada a las circunstancias y motivos de la sociedad actual. En palabras de su fundador, Monseñor Ignacio María de Orbegoso y Goicoechea, la USAD busca formar personas con altura científica y una profunda vida cristiana. Monseñor Ignacio María de Orbegoso y Goicoechea La USAD es el lugar que siempre he querido para mi formación. A la vez, me ha permitido desarrollar mis capacidades humanas para alcanzar el anhelo de ser una buena profesional. Actualmente, la USAD cuenta con cinco facultades y 17 escuelas profesionales que se fundamentan en la búsqueda de la verdad, la afirmación de los valores y el servicio a la sociedad. Facultad de Ciencias Empresariales, con las escuelas de Administración de Empresas, Administración Hotelera y de Servicios, Contabilidad y Economía. Facultad de Ciencias Empresariales, con las escuelas de Comunicación y Educación. Facultad de Ingeniería, con las escuelas de Arquitectura, Ingeniería Civil y Ambiental, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería de Sistemas y Computación e Ingeniería Naval. Y la Facultad de Medicina, con las escuelas de Enfermería, Medicina, Odontología y Psicología. La USAD cuenta además con diversos institutos. Instituto de Bioética, pionero en el Perú. Instituto Persona y Cultura. Instituto de Ciencias para el Matrimonio y la Familia. Instituto de Investigación Pedagógica. Y los institutos rurales, Mayorga y Olmos. Todos contribuyen al desarrollo de la sociedad en sus diversos aspectos. Durante estos 13 años de funcionamiento, la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo ha conferido el grado de Dr. Honoris Causa a su eminencia, Monseñor Elio Esgrecha, su eminencia, Monseñor Juan Luis Cipriani Torne, Dr. José Agustín de la Puente Candamo, Dr. Carlos Fernández César Ego, y al Dr. Alberto Francescuto. Entre los servicios que ofrece la USAD, de los cuales se benefician estudiantes, padres de familia y colaboradores, tenemos la Clínica Universitaria, un valioso proyecto en el ámbito de la salud regional, que también beneficia a las zonas urbanos marginales, anexas al campo de la USAD, brindando atención en 12 especialidades como medicina general, ginecología, medicina interna, entre otros. También destaca el Centro de Conciliación y Arbitraje, a través del cual se promueve el apoyo jurídico ante los problemas sociales, con el fin de servir y velar por el respeto de los derechos de la persona humana. La USAD también cuenta con dos consultorios jurídicos, donde los estudiantes de la Facultad de Derecho, con el asesoramiento permanente de sus profesores, ponen en práctica los conocimientos adquiridos a favor de los ciudadanos, garantizando una permanente asistencia jurídica. Asimismo, la USAD cuenta con los servicios de tutoría y bienestar universitario, áreas que se encargan de potenciar y orientar el rendimiento académico y personal de los estudiantes, generando la confianza necesaria para un correcto desarrollo profesional. Desde que llegué a la USAD, comprendí que solamente sirviendo a los demás se puede alcanzar la autorrealización. La USAD despertó en mí un espíritu de servicio que estoy segura fortalecerá mi potencial humano y me ayudará a ver la vida de una forma positiva. La USAD tiene convenios y contratos suscritos con diversas universidades, instituciones, empresas y organismos internacionales de América y Europa para la formación, intercambio de alumnos y profesores y proyectos sociales o de posgrado. El Programa Internacional de Movilidad de Estudiantes USAD, PIMEU, permite el intercambio de experiencias académicas entre estudiantes USAD y de distintas instituciones a fin de fortalecer su formación personal, profesional y cultural. La experiencia académica vivida en la USAD me ha permitido nutrir mis conocimientos profesionales y personales y además el nivel académico que se vive aquí es de lo más competitivo. Por eso puedo dar fe de que esta ha sido una oportunidad muy valiosa para mí. La Universidad Católica Santo Toribio de Mocrovejo en su corta existencia se ha ganado el título de ser una institución de prestigio en todo el norte del Perú contribuye a formar una sociedad más justa, humana y solidaria. USAD, formamos personas y mejores profesionales. Aplausos Aplausos Gracias por ver el video.